Caballeros ya no hay, montando su corset Al dormir mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz ahora, demostrando en batalla de edad Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el día de caer Muy fuerte será, decidido estará y más grande que la eternidad La eternidad A la medianoche en mis fantasías vi Algo inalcanzable que trata de alcanzar